Irina se fue de viaje sin mí, sí, se fue de viaje sin mí. Vamos a venir juntos y nos vamos a quedar como un mes y medio juntos. Y bueno, esperemos a que termine la novela y esperemos que ya todo se aclare un poquito más. A descansar un ratito, sí, muchas gracias. Y ella anda de viaje, se fue a ver a sus papás, entonces no especulen, todo está perfectamente. Irina Baeva y Gabriel Soto continúan dando de qué hablar. Y es que justamente todo el mundo sigue a la expectativa de esta fulana boda que no termina de ocurrir. Sabemos que la relación entre Baeva y Soto realmente siempre ha estado rodeada de mucha polémica, incluso desde sus inicios por la forma en que comenzó todo. Pero en el caso de este fulano matrimonio han sido muchas las oportunidades en que ambos famosos han señalado que han tenido que posponer esta situación. Y es que cada vez que los medios han cuestionado a los famosos sobre esta tan anhelada boda, ellos siempre han mencionado algún distinto motivo por el cual ha tenido que suspenderse. Y evidentemente esto ha generado que se hable mucho de un posible rumor de una separación entre ellos. Además también se le suma la reciente ausencia de la actriz de las redes sociales y que justamente también se estuvo confirmando que ellos no se encuentran juntos. Tal parece entonces que Irina Baeva simplemente ya se cansó de quedarse como novia de pueblo esperando que se dé su famosa boda. Así que muchos se preguntan si posiblemente a ella ya se le quitaron las ganas de casarse con Gabriel Soto. La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto siempre ha estado muy marcada desde sus inicios, pues recordemos que el famoso histrión mantenía una relación con la también actriz Geraldine Bazán, con quien justamente se encontraba casado y tenía dos hijas. Pues rápidamente Gabriel Soto estuvo iniciando su relación con Irina Baeva, algo que causó por completo el repudio del mundo del espectáculo. Pues incluso la propia Geraldine Bazán estuvo asegurando en varias oportunidades que fue Irina Baeva la causante de que se acabara su matrimonio. Pero sin embargo, tanto a Irina como a Gabriel este tipo de señalamientos no les importó y ellos continuaron adelante con su relación e incluso decidieron llevarla a otro nivel. Porque justamente se estuvieron comprometiendo en matrimonio y comenzaron con todos estos preparativos para algo que al final no se dio. Pues muchas situaciones ajenas a la voluntad de esta pareja de famosos generaron que tuviesen que suspender esta ceremonia. Pero ahora entre tantos rumores de una posible separación, Gabriel Soto estuvo rompiendo el silencio ante los medios de comunicación y destacando entonces que tanto él como Irina Baeva se mantienen juntos y que simplemente en este momento no se encuentran uno al lado del otro porque ella estuvo viajando a su país natal. Y es que recientemente Gabriel Soto estuvo siendo abordado por los medios de comunicación, los cuales estuvieron cuestionando a qué se debía entonces la ausencia de Irina Baeva no solamente de su lado sino también en las redes sociales. Y él estuvo mencionando entonces que la famosa actriz había decidido viajar hacia su país natal para poder visitar a sus padres a los cuales tenía un poco más de tres años sin lograr ver. Precisamente por todo el tema que se vive actualmente entre su país y el país vecino. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.